Hola, muy buenas a todos, soy David de Zococity.es y hoy vengo a hablaros de accesorios que pueden ser imprescindibles o fundamentales para vuestros giradiscos y vuestra colección de vinilos. Como todo producto, tanto los giradiscos como vuestra colección de vinilos necesitan una buena conservación, aparte de que siempre tienen margen a mejorar. Yo os voy a recomendar unos accesorios que considero indispensables para tener una buena conservación y un buen sonido y otros accesorios que igual simplemente son para mejorar o incluso cosas como pueden ser simplemente para decorar pero que pueden ser interesantes para todos los que tengáis un giradiscos y una buena colección de vinilos. Bueno, pues la primera recomendación que os voy a hacer es un cepillo que tiene unos pelos que están hechos de carbono. Esto es recomendable utilizarlo en cada pasada después de poner vuestro vinilo porque lo que va a hacer es limpiar las impurezas que pueda tener más superficiales, los restos de polvo y también la estática que se genera en los vinilos al reproducirse. Esto hará que aparte de conservarse mejor y duraros más años tendrá un buen sonido y además evitará cualquier tipo de extorsión. Mi segunda recomendación sería algo que puede parecer muy obvio pero que no siempre se cumple, que son las fundas de los vinilos. Muchos de los vinilos que podáis comprar quizá no vengan con una funda de serie y luego a la hora de guardarlos con el tiempo pues se puede ir desgastando, se pueden ir viendo afectados. Lo bueno de esto es que venden fundas de muchos tipos, distintos tamaños, distintos grosores y así podéis utilizar las que más creáis convenientes para proteger mejor vuestros vinilos y así tener una colección impoluta. Mi tercera recomendación serían cables RCA para vuestros giradiscos. Es evidente que normalmente cuando lo compráis siempre lleva uno de serie pero estos suelen ser un poco básicos. Lo ideal es que consigáis alguno que pueda ser de mejor resistencia, mejor material y sobre todo que va a conducir el sonido y sobre todo también de nuevo que os va a durar mucho más tiempo ya que normalmente suelen ir entre distintas conexiones de giradiscos, amplificador, altavoces, eso puede desgastarse. Así que sería una buena idea conseguir los de mejor material. Como siguiente recomendación sería el alineador de cápsula. Esto como podréis ver en las imágenes no deja de ser un pequeño papel digamos que tiene una serie de líneas ya marcadas y de distancias. Esto lo que va a hacer es que os ayude a alinear perfectamente vuestra cápsula con el giradiscos. No todos los giradiscos vienen ya digamos ajustados de fábrica por lo que alinearlo perfectamente será ideal para que tenga un buen sonido y sobre todo una buena conservación tanto de la aguja como de la cápsula. Como último accesorio sería el limpiador de agujas. Justamente la aguja es una de las partes más sensibles del giradiscos. Por lo tanto es una de las partes que más hay que cuidar. En este caso la aguja puede tanto recoger el polvo que haya en la superficie de vuestros vinilos como luego volver a pasárselo a los vinilos si no se ha limpiado correctamente. Con este accesorio después de cada reproducción os aseguraréis de que la aguja quede totalmente limpia y así ya no recoja ni vuelva a dejar ese polvo. Ahora que ya os he comentado los accesorios que considero imprescindibles os voy a pasar a comentar algunos más que pueden ser desde simples mejoras incluso algunos más anecdóticos y otros que incluso pueden hacer que luzca mejor vuestra colección. Hay una gran variedad y estos solo son algunos ejemplos pero pueden ser muy interesantes para vosotros. Uno de los accesorios que puede ser interesante para vosotros serían las alfombrillas que vienen con los giradiscos. Como veis esta es una que ya viene directamente de serie con su propio giradiscos como la mayoría pero las venden separadas de distintos materiales, de distintos grosores incluso hay algunos grupos que venden las suyas con sus logos y puede hacer que quede más vistoso. Otra accesorio interesante puede ser justamente las fundas de patas. Hay algunos giradiscos que las tienen distintas o no tienen una funda que proteja tanto por lo cual venden sueltas para si queréis ponerlas en las patas y que así evite más las vibraciones y tenga un poco más de estabilidad. También tenemos un nivelador, esto es similar a lo que podéis encontrar por ejemplo las reglas que muchas veces venden para las estanterías pero para un giradiscos. Esto ocurre porque igual la superficie donde lo pongáis puede parecer que está totalmente recta pero por el suelo, por cuestión del mueble, por lo que sea puede que esté un poco desnivelado. Con esto si lo dejáis puesto aquí encima veréis que si está en el centro está totalmente nivelado y si no tendríais que intentar evitarlo para que así no se mueva y tenga el mejor sonido posible. Y por último tenemos accesorios que no sirven tanto para mejorar el sonido pero pueden ser unos detalles bastante interesantes para la gente que le guste hacerlo más visual. Como por ejemplo este marco que os deja poner vuestras fundas de vinilos favoritas y así decorar vuestras paredes o vuestra sala donde tengáis colocado el tocadiscos. Yo por ejemplo tengo uno en mi casa y de vez en cuando lo voy cambiando porque hay portadas que realmente son una obra de arte y es una de las razones por las que mucha gente todavía utiliza de las vinilos. Por lo tanto es algo que puede ser bastante interesante. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o cualquier consulta podéis llamarnos, escribirnos un email o directamente venir a nuestra tienda y ya sabéis que tanto yo como mis compañeros os atenderemos encantados a cualquier consulta. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!